Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como todos los días, les deseo mucha luz, mucha paz, mucho amor. Y los abrazo de alma a alma, deseando que todos sus sueños se hagan realidad. El día de hoy ya tenemos lunita, sigue la luna nueva totalmente en Capricornio. ¿Para qué sirve una luna nueva en Capricornio? Para que definitivamente lo que yo quiera formar, armar, que se quede solidificado, que tenga normas, reglas y autoridad, eso es en una luna en Capricornio. Porque Capricornio es del planeta Saturno. Y lo que quieren, lo logran. Así que hoy es un excelente día si quieres hacer cualquier tip del dinero, del trabajo. Puedes encender una vela naranja y visualizar el trabajo que tú deseas, o una vela amarilla para que fluya la comunicación sobre lo que tú quieres negociar en cualquier tipo de contrato. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, estás muy alegre, muy contento, muy prendido, muy motivado, con muchos planes, con muchas ocurrencias, pero guárdalos para ti. Si terminas contándoselo a otras personas, créeme que sí lo van a hacer antes que tú y no te va a causar nada de gracia. Sigo recordándote que hay que mantener los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo. Nos puede ir muy bien en la vida, pero manteniendo los pies en la tierra. Me refiero a la humildad y al agradecimiento. Para los Tauro, vas a recibir muy buenas nuevas, muy buenas noticias que te van a dar muchísima alegría porque hay muy buenos cambios en tu vida personal, familiar, social, pero especialmente en tu ambiente profesional recibes una buena noticia. Puede ser cambio de trabajo, puede ser cambio en tu economía, muy favorable. Para los Géminis, vas a estar tranquilo, sereno, contento, muy feliz. El día de hoy, el día de mañana, en juntas, eventos, reuniones, acuerdos, de la forma que sea, ya sea presencial, sea vía videoconferencia, como sea, de la forma que sea, con tu alegría, con tu carisma, con tu simpatía, vas a cerrar un trato muy importante que te conviene a tu futuro a muy corto plazo. Para los Cáncer, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Tú eres bondad, nobleza, ternura, alegría, felicidad. Hoy el universo te regresa así, tal cual, como ley, causa y efecto, abundancia, triunfo, éxito y prosperidad para ti y para los tuyos. Para los Leo, todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo van a ver hecho una realidad. Y te cuento que a partir del día de hoy, los próximos nueve días, hay aspectos espectaculares, muy positivos, con mucha prosperidad en lo físico, mental y espiritual. Para los Virgo, floreces, luminoso, amoroso, exitoso, contento, con tantos planes. Bueno, esta semana recibes muy buenas noticias que convienen muchísimo a tu vida laboral y económica, pues la luna está nueva en Capricornio. Eso te aspecta a ti súper bien porque eres Virgo Tierra. Para los Libra, relajado, tranquilo, sereno, llévatela así como que serena, pensando, sigue la corriente, no te enganches, no gastes tiempo, saliva, energía y neuronas en cosas que no tengan la menor importancia. Maneja de forma correcta tu agenda porque viene más trabajo del que tienes en estos momentos y más y muy bien remunerado. Para los escorpiones, tú eres de los más intuitivos. Definitivamente los escorpiones son la fuerza mental, la intuición, la percepción, los sueños premonitorios. Estos días, esos mensajes tan mágicos y maravillosos que el universo te está enviando, van a ser claves para próximas decisiones. Para los Sagitarios, viene abundancia, abundancia espiritual. Y cuando tenemos abundancia espiritual, toda la demás abundancia viene por añadidura. Decreta, afirma, visualiza, Sagitario, todo lo que quieres en tu vida porque tu mente está ahorita de varita mágica. Para Capricornio, ¿qué tal que aproveches que la luna está en tu signo? Aprovechala para llamadas, mensajes, correos, contactos, especialmente sobre compras, ventas, negociaciones, bienes, bienes, raíces y todo eso que tenga que ver con lo económico y lo laboral se marca muy a tu favor. Para los Acuario, puede haber un poco de malos entendidos, llámale chismes, en tu ambiente profesional o social. No, tú mantente al mar, que tú en mojarrita enjabonada, mándales amores y mándales muchas bendiciones. Sigue brillando porque tú estás entrando en unos movimientos muy efectivos para que todo lo que has sembrado en el año empieces a cosecharlo. Y para mis Pisces, paciencia, prudencia, perseverancia, tenacidad. Que sean palabras importantes y las mantengas muy claras en tu vida, mínimo los próximos 10 días, en todo lo nuevo que está llegando a tu vida. Va a ser muy efectivo porque en base a esto, a tu futuro a muy corto plazo, se van a abrir grandes canales de prosperidad. Quédate con nosotros. Aquí en Hoy yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.